En las fiestas de fin de año puedes tener una experiencia de lujo maridando el Whisky Escoces Johnny Walker Blue Label con una exquisita cena que he creado con los sabores más exclusivos, directo de mi cocina a su casa. Experiencias en Casa Johnny Walker Blue Label by Harry Sazon